Como quisiera Arrancarme Del corazón del pensamiento Este loco amor Que me arrebata La paz y la alegría Reniego haberte conocido Saber de tu existencia Amarte con delirio Quererte es mi martirio Eres como una estrella Para mí Qué sueño alcanzar Sin poderlo lograr Y sin embargo yo te quiero Te busco, te deseo Cada día más y más Mi pasión va creciendo Sin remedio Sin remedio Sin remedio Qué sueño alcanzar Sin poderlo lograr Y sin embargo yo te quiero Y sin embargo yo te quiero Te busco, te deseo Cada día más y más Tu pasión va creciendo Sin remedio 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 Amén.